Bueno, bienvenida, bienvenida, muy buenas noches formalmente. Un placer, un placer. Mucha gente esperando este pase. Sí, sí, por suerte tiene mucha repercusión. Totalmente. Mirá, no se puede creer, pero una de las curiosidades que tiene estos últimos días... 18 faltan. Es Alberto. ¿Apareció? ¿Dónde estaba? Un milagro, el primer milagro de Javier Milei, hacer reaparecer a Alberto. No, está dando algunas entrevistas, por supuesto, y fija algunas posiciones. Le preguntaron respecto de la relación con Cristina y dijo, yo la verdad me acusaban de títeres, pero yo soy el que terminé enfrentándome a ella. Bueno, no se notó Alberto que se enfrentó ni que fue un presidente independiente de Cristina, pero lo decía así. ¿No habrá sido demasiado obediente? ¿Quién? Vos. No, 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 por eso tengo los problemas que tengo. A mí me ha pegado esa gracia porque los medios argentinos decían que yo era un títeres. Y resulta que el títeres es el único que termina enfrentado a Cristina. Es el único que termina enfrentado a Cristina. Con lo cual, muy títeres no era. Muy títeres no era. Ese era el problema. Y la queja de no me escuchan es que no es que no escucho, es oír y escucho, porque además me lo dicen por escrito, en tuits, me lo dicen también vos. Oír y escucho. Lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo. No siempre estoy de acuerdo. Y yo la verdad quería que la Argentina subirle la vara a un montón de cosas. Bueno, no le salió, ¿no? Igual le decía Jonathan hoy que logró algo interesante, es que, digamos, terminó con el kirchnerismo, terminó con el masismo. Por lo menos estos cuatro años que fueron lamentables sirvieron para que hoy la gente haya elegido al pueblo otra opción, ¿no? Pero lo que yo sí tengo es el encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y Victoria Villarruel. La verdad que una pena que no se hayan querido mostrar públicamente, dicen que Cristina quería evitar los memes como si fuera importante, pero tengo esta telenovela de Cristina y Villarruel. A ver. Mirala, por favor. Usted solamente es buena para hablar, para dar órdenes, porque ustedes son las perras que ladran y no muerden. Pues aquí está la primera bordida. Pues yo también soy perra. Y muerdo. Apúrate, recoge tus cosas y lárgate mientras todavía estés a tiempo de irte con vida. La verdad que hubiera sido buenísimo, Alfredo, ver la transición, ver, ¿no? Digo, más allá, ayer mostrábamos a Piñera con Bori, que no tiene nada que ver, izquierda, derecha. Hoy hubiera estado buena la foto, una charla, una nota con Cristina Fernández de Kirchner y Villarruel, pero lamentablemente no se pudo ver. La verdad que es lamentable, porque la verdad que nos merecemos los argentinos poder ver la transición, como vimos hasta inclusive, no sé, la foto de Alberto Fernández con Milay, pero la vimos. Seguro. Además tengo una cosa, espero equivocarme y no tengo ningún tipo de información certera ni data, simplemente una pequeña intuición. No vaya a ser que Cristina Fernández de Kirchner se enferme, tenga algún tipo de problema pequeño que le impida participar de la asamblea donde se transfiere el mando. Que no le, que no, no sé, se me ocurrió. Que tu presentimiento no sea un hecho en realidad. Claro, que no aparezca, que sí, que participe, para que nadie la acuse de antidemocrática, participa de la transición como hizo hoy, pero no quiere que su cara, que su figura aparezca en eso. Vamos a ver, ojalá me equivoque. Ojalá, ojalá, porque la verdad que sería horrible. Estuvo en su momento al no querer transmitirle los atributos de mando a Mauricio Macri. Pero vos fijate que Cristina ha quedado tan golpeada políticamente, tan deteriorada políticamente, que no son los anti-kirchneristas los más duros en criticarla. Esta vez Aníbal Fernández, el hombre que dijo que Cristina era el cuadro político más importante de los 50 años, Aníbal Fernández ahora dice que ella es prehistoria. ¿Imagina a Cristina todavía conduciendo los destinos del PJ? No, acá ya está, todo eso es prehistoria, ni siquiera historia. ¿Prehistoria eso me quiere decir? No, todo, todo eso. Ahora acá hay que buscar cómo se encuentran buenas nuevas figuras que tengan la vocación de llevar adelante la bandera del peronismo, que son muy buenas y que son realmente respetuosas de los trabajadores y del que menos tiene, y de los viejos, y de los pibes, y de las mujeres embarazadas, y de las personas con discapacidad. No vamos a salir. Yo no pienso sacar los pies del plato, seguiré siendo lo mismo. Hay que ponerse a trabajar. Cuando dice respetuosos de los trabajadores, de las embarazadas, de las mujeres, te dan ganas de decirle, pero Aníbal, ¿qué estás diciendo? Justamente entiendan por lo menos que perdieron, porque no respetaron a ninguna de esas gente que están mencionando si no no hubieran perdido por semejante paliza. Pero el que está preocupado es la de Ibrieva, que dice que con mi ley peligra la democracia. Míralo, Alfredo. Tengo 66 años y me dan los números de la edad, y me ha pasado lo que le ha pasado a casi todo. Y la verdad que no es que se pone en juego a la... peligra la democracia. Es la primera vez, te diría, en 40 años que peligra la democracia. Sí. ¿Me entendés? Y no es un eufemismo, no es poesía. Realmente peligra la democracia. Entonces, es una cosa que nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo. Y es así, no es exageración, no es porque yo soy peroncho que lo digo. Yo creo que lo ven así, y me gustaría que todos lo vieron así, porque después, después recuerdo yo en el 83, cuando se empezó a abrir todo, que mucha gente me decía, yo no sabía lo que hacía, yo no sabía que mataban, yo quería que era esto, pero yo la verdad que esto ya no quiero, después que vengan a decirme eso, ¿no? No sean... Porque ya eso ya es perverso, ¿me entendés? Una cosa es ser ingenuo, otra cosa es ser ignorante, y otra cosa es ser perverso. Bueno, tremendo, ¿no? Sí, la que se la mandó a guardar, creo que vos el video es mi compañera de todos los días, a las 6 de la tarde en el observador, Yanina La Torre, hacemos el pase de 6 a 6 y media todos los días, y le tiró fuerte, ¿no, Alfredo? Yo no lo vi completo, porque yo llegué un poco después. Sí, sí, yo dije que es una columna impecable e implacable, Yanina La Torre, que no se le puede tocar ni una coma, es realmente brillante y demoledora. Este pelotudo de Dadi Brieva, en diálogo con Cintia García y Víctor Hugo Morales, es la primera vez en 40 años que peligra la democracia. No es un eufemismo, realmente peligra la democracia, nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo. ¿De qué estás hablando? ¿Vos estás cerca de perder todo? Pues no te va a contratar más nadie, no vas a ganar la fortuna que ganabas en las radios kirchneristas ni en los canales kirchneristas. ¿De qué vas a perder? Nosotros vamos a recuperar nuestros impuestos, que van a gastar, ojalá, gastados en salud, en educación y en el gasto público, y no en pagar sueldos al pedo de Mengolini, de Pauta, de radio, pues son todos millonarios los que a todos. Vos sos Brancatelli, viajás 50 veces al año, no sé, trabaja de panelista, y yo la verdad viajo un montón, pero me lo garpa a mi marido, que es el jugador de fútbol, con el sueldo que yo tengo de panelista, y mirá que me va bastante mejor que a ustedes, pues soy buena panelista y tengo información, yo no puedo garpar todo lo que garpan ustedes. Yo me he enterado de los sueldos siderales que cobran. Ustedes están por perder todo, por eso no se quieren morir. Los argentinos ya perdieron todo, 140% de inflación, 50% de pobres, regaló nuestra guita a Mansalva para que lo voten y no lo votaron. ¿De qué estamos hablando? 49 dólares, triplicó el dólar en un segundo, un desastre, nos endeudó peor. Señor, ¿de qué estás hablando, Dadi Brieva? ¿Qué vamos a perder? ¿Lo que no tenemos? ¿O vos vas a perder los sueldos y la pauta del Estado, amor? Bueno, impresionante, ¿eh? Impresionante. Una nueva columnista política. No, muy bien. Tal vez tiene futuro acá en la Nación más, ¿no? Muy bien. Sí, la verdad que sí, está recaliente como todos nosotros. Mirá, ahora vamos a poner un table de Brancatelli que le exige mucho más a mi ley que a los kirchneristas en estos 20 años. Brancatelli, míralo. Segundo semestre, empezaron a estirarlo hasta que nunca lo pudieron resolver. El tema es que el voto... Tampoco lo resolvió este gobierno, ¿no? No, no, por eso, pero ya están gobernando nuevamente los que ya estuvieron de 2015. No, todavía no, asumen el 10 de diciembre. Todo lo que pase durante estos 19 días es responsabilidad de este viernes. Las declaraciones son del presidente electo, dijo que van a tardar de 18 a 24 meses en bajar la inflación. Lo que le digo al gobierno electo es que la gente los votó porque en la campaña se cansaron de decir que eran la solución y que le iban a resolver el problema a la gente que la está pasando muy mal. La gente no puede esperar 18 meses. Teóricamente, si se lo vas a resolver... O Maza hubiese esperado menos. A partir del 10 de diciembre le tienen que resolver. Ya no me interesa Maza, no habla. No sé quién es Maza ya. Yo ya no sé quién es Maza. Va a gobernar mi ley desde el 10 de diciembre. No empecemos a pensar eso. Dijeron que le iban a resolver la vida a la gente. A partir del 10 de diciembre la gente tiene que vivir mejor. Así que estaremos atentos a las medidas que van a tomar porque todas las medidas tienen que ser positivas. No sabés que no son medidas mágicas. El 10 de diciembre tiene que estar mejor la gente. Las soluciones no son mágicas y más con lo destruido que está este país. Con el 50% de pobres y que el 50% de pobres es la responsabilidad de los últimos 20 años de todos los que pasaron por este gobierno. Increíble. Ya no sabe quién es Maza, se olvidó de Maza y le exige a mi ley que antes de asumir ya se haga cargo de todo esto que hicieron pelota, entre otras cosas, los K durante 20 años. Es increíble el nivel de demencia que tienen y la impunidad para hablar, ¿no? De no hacer autocrítica. La hipocresía porque, digamos, es verdaderamente malicia porque vos sabés que eso es imposible. Que el 10 de diciembre se le resuelva las cosas a la gente y se acabe la inflación. Pero escúchame, todos los desastres que han hecho en cuatro años es claro. Y además no han prometido recetas mágicas. Ayer mismo Javier Milei dijo que para llegar a una inflación razonable va a tardar entre 18 meses y 24 meses. No es tan fácil reparar los desastres que han hecho. Va a ser muy duro reparar. La Argentina está incendiada totalmente. Por supuesto y espero que la gente también tenga la paciencia necesaria. Eso después lo vamos a conversar con Jacobe hoy porque lo hablamos muy seguido y queremos saber, digamos, ya sea del cambio y lo que la gente votó, cuánto tiempo aguantamos, cuánto tiempo aguanta la sociedad porque todos queremos soluciones mágicas y hay que entender que no existen por eso. Y le decía a Jonathan en un momento cuando le veía a Milei donando su último sueldo de diputado y bueno, se termina el cumpleaños. Esto no es un cumpleaños, no es una fiesta, no hay nada que celebrar. Hay que ponerse a laburar. Sin duda. Como hizo Alberto en estos cuatro años. Como hizo Alberto, vos fijate que Alberto todavía sigue repitiendo como una letanía todas excusas negando la realidad, que la pandemia, que la guerra, que la sequía, que tuvimos mala... Tuve mala suerte. Apela a la buena o a la mala suerte, Alberto, cuando ha hecho la peor gestión de la historia democrática. Fíjate. Yo pienso en la gente que apostó a vos. Sí. En lo que apostamos a vos. Sí. Pues yo aposté a vos. Sí. Y es público y me puteaban, me la banqué. ¿Qué supones que sentimos? No, yo siento que deben sentir una sensación de poco como siento yo. ¿Qué te faltó? La verdad me faltó un poco más de suerte. Porque el mundo se complotó en mi tiempo. Ah, ok. Eso está claro. Y eso nos afecta a todos, ¿no? Es un problema de Alberto Fernández. Le faltó un poquito mucho de suerte. No, sí. Si tuvimos mala suerte fuimos los argentinos. No, no. Pero aparte que después de cuatro años y dejar a la Argentina como la dejaron él, Cristina, más a todos, digan que le faltó un poco de suerte. Estamos hablando de cualquier cosa. Es patético. Andy Chango, ¿lo conoces Andy Chango? Sí, lo conozco Andy Chango. De hecho hizo de Charlie en la serie de Fito. Exactamente. Se hizo famoso en lo de Mauro Viale porque decía, es un concurso de porro, Mauro. Actor, músico. A mí la verdad que me causa mucha gracia. A mí es un tipo divertido y talentoso, pero le dice a Milley que se va a ir en helicóptero. Y todavía Milley no asumió. Mirá. Que no prohíban el cultivo, el consumo personal de porro. Porque ya es una cosa cultural de toda la república. Milley, vos que estás chistadito, entendés que ya fumamos porro todo el planeta y que la droga, este país falopero, como vos, está todo bien. Milley, entendémelo ya. Hacé lo que quieras, pero bancá las libertades individuales, bancá el porro, bancá la droga, bancá los derechos humanos. Te va a ir mejor, careteá en eso vos que sos payaso y robá lo que quieras, hacés tu dolarización. Pero las libertades individuales y los derechos humanos es algo que no te vas a poder bancar porque te vamos a saltar todos encima. Toda la cultura, todo el pueblo y toda la gente que te votó que se va a quedar en su casa mirando con morbo lo que está pasando, te vamos a saltar al cogote y te vas a ir en helicóptero. Si hubiera... Damas y caballeros, Andy Chango, el primer líder de la resistencia. Soy la posición. Nadie, nadie... Soy la posición. El único que le puede ganar a Javier Milley es Andy Chango, sépanlo. Bueno, preocupado por la marihuana, ¿no? Que no falte el porro, la falopa. Así estamos. Así estamos. Y todos igual se los festejan. No hay uno con dos dedos de frente que le diga, che, igual con un helicóptero. Por humor, es un montón, viste, nada, todos se alguien y festejan. Eso lo llego a decir yo y ya estoy en todos los portales a esta hora. El que no tiene humor y despierta mucho mal humor, sobre todo en aquellos que creemos en la democracia, en la libertad y en la defensa, obviamente, del Estado de Israel frente a los ataques terroristas, sanguinarios del grupo Hamas, de sus crímenes de guerra, de la invasión al territorio. Bueno, parece que el señor Roger Waters sigue creyendo, sigue creyendo que son todas mentiras inventadas por el Estado de Israel. Es una cosa realmente increíble. Es tremendo. Yo le recomendaría a ese señor que lea la nota que el domingo publicó en Clarín el padre de mi hija, Martín. Ah, extraordinario. Porque fue extraordinario. Una cosa realmente brillante. Sí, realmente. Una vergüenza. Vos sabés que me contaban los organizadores en River que no lo querían, que intentaron todo, hablaron con jueces, querían que no viniera y lamentablemente no se pudo. Había un contrato, había que respetarlo. Él apelaba, ah, esto es la libertad de expresión, me están censurando. Bueno, nada, un infierno. Ayer encima me costó llegar a mi casa por su culpa a la noche muy tarde y dije, está Roger Waters. Pero bueno, la verdad que lo que dijo fue tremendo. ¿Tenés un tape, Alfredo? Sí, porque él ahora dice que en realidad no le dejaron estar en los hoteles porque defiende los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos que impulsan los fascistas como Vladimir Putin o como el grupo terrorista jamás. Pero, en spite de toda esa historia de música y amor y calmas noches días y blá, 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 por alguna razón o de otra, las personas que ownan muchas de las hoteles en esta ciudad no van a dejarme en ellos. Go figure. Actually, I know why they won't, and I'm going to share it with you now, and then I'm going to sit down and sing the song, and then we're just going to sing songs, but I do have to say this. The reason that they won't let me stay in the hotels in Buenos Aires is because I believe in human rights. Tremendo, ¿no? Sí, es demoledor, es demoledor porque obviamente nadie lo va a discutir como cantante ni como artista, pero que utilice esa plataforma para diseminar, para vomitar odio hacia el pueblo judío, esa contundencia antisemita con la que se expresa, es realmente lamentable, ¿no? Un asco. Tengo a un caballero, amigo de Cunio seguramente y del peronista que pusimos ayer, ah, en el editorial, no en el programa, en el pase con vos. Es un peronista que está en el auto, en su auto, está enojado, está resentido y nos desea a los argentinos lo peor de lo peor porque muchos lo votaron a mi ley. Miráslo. Pero muy bien, parece que ganó mi ley. Disfruten, celebren, festejen, tienen papel confitado, hagan asado, pónganse en pedo, salgan a festejar. Espero verlos en la calle cuando se pudra todo. Cuando el país se prenda fuego por la política de mi ley, espero verlos en la calle porque si no es muy fácil ir a hacerse los loquitos y votar un loquito que no tiene ningún tipo de experiencia, que no tiene idea de cómo se maneja un país, que en su vida hizo política, que en su vida gestionó algo, ir y votarlo porque uno está enojado, ay, los políticos son todos los mismos. Perfecto, los quiero ver en la calle, defendiendo lo que hay que defender, porque esto se va al tacho. Lo estoy diciendo hoy y te lo venía diciendo antes. Que estés muy contento, muy feliz. Acaban de hipotecar el futuro de esta generación y de las que vendrán. Cuatro, cinco generaciones de argentinos. Bien, bien, bien. Bueno, está demasiado enojado, ¿no? Digo, si hiciera autocrítica se daría cuenta que ganó por paliza mi ley, aunque tampoco era mi candidato porque hicieron todo mal los que estaban, ¿no? Porque todavía mi ley sigue viviendo en el hotel, no salió del hotel, danota, vive en el hotel y todavía no le pusió en la banda. O sea, es increíble todo lo que pasa en la Argentina, Alfredo. No se aburre nadie, ¿eh? No se aburre nadie. Un placer que comas rico. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, un gustazo. Bueno, venimos con la música, chicos, porque la voy a poner hasta el último día, sin parar de arranque, en el final del todo. Tengo la cuenta regresiva, sí, faltan 18 días para que se vayan y ojalá no vuelvan más. Señor peronista que estaba en el auto, discúlpeme, pero estos traidores, le puse traidores, estos traidores que se burlaron de todos los argentinos por eso, no lo volvieron a votar, por eso hasta Aníbal Fernández dice que Quintín es prehistoria. Estos tipos que son, le digo al amigo que estaba en el auto o al que estaba en el sillón ayer, que estos tipos traidores son los creadores del olivos que hay del vacunatorio VIP, de la tercera inflación más alta del mundo, del dólar récord, de la devaluación, de los saqueos, de la corrupción al palo con el yate de Insaurralde, el chocolate del masismo, que hay un despelote ahí cuando salten los nombres y empiecen a hablar todos los del caso al chocolate. Este gobierno que se va, traicionó básicamente la confianza de los argentinos, nos afanaron y ya están preparando las piedras, obviamente, para recibir al nuevo presidente, porque son unos traidores. Ustedes son unos traidores a la patria, por eso perdieron, y le hice jacta que en la campaña contó todo lo que iba a hacer y que igual la gente lo votó, asegura que no va a gastar más de lo que se recauda, bueno, también como si la vida fuera una planilla de Excel, ¿no? Traidores, míralo. Esto es muy importante, y en paralelo en el lado fiscal, un fuerte ajuste fiscal para llevar la situación a equilibrio. Yo voy al 10 de diciembre, el central, la orden del presidente es, ¿dejen de emitir? Sí, obviamente, hay que cortar con la emisión monetaria. Bien, Argentina ese mes gasta 120 y recauda 100. No, entonces no gasta 120, no va a gastar más que 100. O sea, ¿está garantizado, por ejemplo, la actividad de la administración pública, el aguinaldo, para diciembre? ¿Cómo se logra...? Gastarán 100. ¿Cómo se logra ese equilibrio si...? Recortarán lo que tienen que recortar. Es la primera vez en la historia de la humanidad de un presidente liberal libertario. Y no solo eso, sino que soy un... como candidato, he hablado sistemáticamente de hacer un ajuste. Sí, es la primera vez que, digo, se quemaron todos los manuales de política. Por aquello del expresidente Menem, de si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Bueno, yo... Esto dice usted. Yo dije todo lo que voy a hacer. Es decir, no, digo, no quedaron dudas, o sea... Bueno, por supuesto que este ajuste del que habla Milley va a ser brutal. Brutal, se lo decía el otro día a Jonathan Biale, a Majul y a Rossi. Va a ser brutal. No sé si lo dice con esas palabras, pero sabemos que el ajuste va a ser brutal. Y a mí me parte el alma porque sé que hay mucha gente que la va a pasar muy mal. Que todo va a ser muy, pero muy duro. Por eso, lo decía hoy, que dejen de pensar que están en un cumpleaños porque no hay ninguna fiesta en la Argentina y está todo mal. Lo único que hay que festejar es que se van, es que se fueron los K. Eso sí lo celebramos porque faltan 18 días. Lanari, contame, por favor, la herencia que deja Massa, Alberto y Cristina Fernández de Kirchner, la bomba y la inflación reprimida que tenemos los argentinos. Bueno, Vivi, vos diste en la tecla, ¿por qué hablamos de una bomba de inflación reprimida? Porque Sergio Massa retrasó y rompió el sistema de precios adrede para intentar ganar la elección. Está claro que no le sirvió. Te doy solamente algunos datos. Mirá, el piso de inflación previsto para el año 2024 no baja del 200%, 200% de inflación anual para el año que viene. El déficit fiscal, si todo va bien, podría andar en 8% en 2024. Los precios están completamente rotos. Combustibles tenemos un retraso de al menos el 50%. En tarifas, los retrasos van del 60% al 200%. Cuando hablamos de tarifas, hablamos de luz, de agua y de gas. El dólar oficial está retrasado también al menos un 100%. Hoy se habló mucho de lo que sería la unificación del tipo de cambio en torno a 650, 700 pesos. Las prepagas también están retrasadas un 30%. El Banco Central está completamente en rojo. El Banco Central vivía quebrado. Le agradecemos al ministro Mano de Tijera, candidato a presidente. La bomba, la bomba y la irresponsabilidad que nos deja a todos los argentinos, Javi. Y esto lo hizo Sergio Massa en un año y tres meses. El peor ministro de Economía de la historia. Y además deja una herencia que va a ser muy difícil de revertir, Vivi. Deja. Imagínatelo, ¿no? Si se hubiera quedado cuatro añitos más. Hermoso, ¿no? Emitiendo, emitiendo, la maquinita tremendo, Javi. Bueno, hubiese sido realmente un desastre. Deja, además, te decía, Vivi, más de tres millones de jubilados pobres que cobran la mínima. Jubilados que cobran solamente 100 dólares por mes. Esto pocas veces en la historia se vio en la Argentina. Y además deja el nuevo fenómeno, el de los trabajadores pobres. Trabajadores con salarios de 250 dólares, Vivi. Que no llegan, no te diría a fin de mes, ya no llegan a mediados de mes. Increíble. Ahora, una cosa que me llamó poderosamente la atención y que me indigna, porque no está de acuerdo con el presidente electo, es el padre Paco. Estamos hablando de un cura, señores, de un cura. Uno de los curas villeros que militó a Sergio Massa. Mirá el tuit del padre Paco porque me vuelvo loca. Como ganó la opción que dice donde hay una necesidad, no hay un derecho, quiero pedirles a los votantes de mi ley coherencia y, por tanto, que no se acerquen desde mañana al comedor, escucha esto, ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada, no con la mía, como dice la vicepresidente electa, Victoria Villarruel, pero no por eso, del ojo por ojo y diente por diente, sino porque simplemente no va a haber recursos para todes. Padre Francisco Libera, presidente de Fundación Isla Maciel. Esto es de locos, esto es de locos, esto es de locos. ¿Cómo le vas a negar el morfi a la gente, el morfi a los pibes? Esto es odio, esto es rencor, o sea, padre, padre, o sea, usted ama más al kirchnerismo que a Dios, que al prójimo. Esto es increíble, esto es de traidores, esto es de traidores. No podemos tener un cura que diga que no hay más morfi porque la gente no los votó. Se lo digo como católica, como creyente, o sea, no puede ser, ¿cómo deben estar ahora encima que el Papa lo llamó a mi ley por teléfono y no la recibió a Cristina? Le pido por favor, padre Paco, dele de morfi, si quiere lo ayudamos, hacemos una vaquita entre todos. Yo tampoco lo voté a mi ley, o sea, a ver si me entiende. No puede haber tanto odio y tanto rencor. ¿Qué culpa tiene esta pobre gente que con el ajuste que se viene, que alguien lo va a tener que hacer y si no era mi ley iba a ser masa o montoto? Usted no puede sacarle un plato de comida a una persona, mucho menos a un niño. Esto es de locos. Vivi, perdoname un comentario. ¿Cómo puede ser que sienta más el kirchnerismo que la palabra de Dios? Pero por favor. Sí, Jorge. Permitimos un comentario, que el padre Paco tenga un comedor es una tragedia. Claro. ¿No? La existencia de esa circunstancia es una tragedia. Pero también es una tragedia que tenga un comedor y no le comen a los pibes. Por eso. Pero, digo, él de alguna manera no reconoce que la tragedia que él tiene que administrar dándole de morfar a gente que en realidad no puede por sí misma, es culpa de los que gobernaron los últimos 200 años en la Argentina. Vamos a darle una buena a mi ley, que ese era el síntoma de una Argentina que entiende que todos los que gobernaron antes convirtieron un país de 75% de clase media en 50% de pobres. Digo, que son una manga de hijos de puta y de inútiles, en eso tienen razón. No, igual, igual es... Este hombre tiene miedo de lo que viene... Pero, Jorge, es impresionante. Estamos hablando de un cura. Un cura. Por eso. O sea, vos la escuchás a Margarita Barriendo que te dice, voy a sacar de donde sea comida para darle de comer a la gente. ¿Cómo un cura? O sea, un cura es un hombre, pero es la representación de la iglesia, de Dios en la tierra. Pero además defiende la tragedia. Un cura le dice, no te voy a dar de comer porque votaste un tipo que a mí no me gusta. Vivi, él está defendiendo la tragedia. Él está defendiendo la pobreza. Los que... Todos los que construyeron este país... O defienden sus negocios, que me perdonen, que son curas, pero si no respetan a la gente... 7% de pobres viví y 4% de desocupados en el año 72. Hicieron mierda absolutamente todo. Ahora, yo te puedo entender, Jorge, que nadie sea kirchnerista gratis, pero un cura, dejame de joder. Dejame de joder. Me duele. Me duele. Mire, ahí cuenta que va a vivir y a trabajar en la Quinta de Olivos y le prometió a C5N que va a recortar el Estado, va a estabilizar la economía y que el precio del dólar lo va a fijar el mercado. Traidores. Míralo. Javier, bueno, estuviste hoy en Olivos, ya te imaginás viviendo ahí, ¿cómo va a ser? ¿Te imaginás con los perros, con Fátima? De hecho, le dije al presidente Alberto Fernández que soy el nuevo inquilino, sí. Sí, voy a ir a vivir a Olivos. Javier, te escuchó. Y voy a trabajar en Olivos, también. La rosada, la rosada no vas a ir. No, mi preferencia es trabajar en Olivos porque me va a permitir trabajar de 7 a 24. Recordá que yo soy un workaholic, así es que... Como ahora en el hotel. Claro, como ahora en el hotel que trabajo de 7 a 24, sí. Javier, te escucho siempre decir que el gasto lo va a hacer la política. ¿Qué propones como medidas para mejorar el poder adquisitivo del salario? Bueno, a ver, cuando el salario no te alcanza es porque te sobra Estado. Entonces, en la medida que vos corras al Estado, una de las cosas que va a permitir es recomponer el ahorro. Eso va a generar más inversión, va a generar más fuente de trabajo y con más productividad. Y por ende, digamos, o sea, los salarios van a ser más altos. Eso es uno de los efectos colaterales que tenés de poner las cuentas fiscales en orden. Imagínate, si además retirás el tamaño del Estado, el resultado es muchísimo más virtuoso. ¿Se van a recortar 13, 15 puntos, como se hablaba? Bueno, sí, el tema es que lo tenés que hacer sobre partidas que impactan sobre la política, no, o sea, lo que yo llamo la casta, y no sobre la gente. La del sector privado, la de la gente, digamos, no se toca. Lo único que se toca son las partidas de donde muerde la casta. ¿Crees que las peritarias van a ser libres? Sí, claro, deberían ser libres, ¿cómo no? Si es una negociación entre partes. Javier, el tema de precios cuidados, precios justos, el control de precios, ¿sí o no sigue? No, no va a hacer falta eso porque vamos a terminar con la inflación. ¿Cuánto demora más o menos para terminar con la inflación? La estabilización en Argentina tarda entre 18 y 24 meses. Pero si no lo hacemos, no arrancamos, digamos, bueno, el camino alternativo es la hiper. ¿Mil pesos el dólar está bien? ¿Es un precio alto? Decir que un precio es alto o es bajo es algo de gente fatalmente arrogante. Un economista cree en el mercado. Señores, la verdad es que se viene un ajuste brutal, un ajuste brutal que ojalá sea en el tiempo en el que dice mi ley. Un ajuste brutal es un ajuste brutal que nos va a afectar absolutamente a todos y mucho más a los que menos tienen. Yo ahora voy a preguntar algo a mi ley, a Jacobo, pero me quedé pensando en el padre Paco. Me quedé pensando en que, no sé, quiero averiguar, quiero saber dónde queda el comedor del padre Paco. Porque nosotros, los ciudadanos de bien, ponele, tenemos que ayudar a que esa gente morfe. No podemos pensar que hay un comedor donde está el padre Paco y que a la gente no le dan de comer. Así que le pido a mi producción, a Flora, cualquiera, díganme por favor dónde queda ese comedor. Y, no sé, haremos lo posible para llevarle a la gente a la que el padre Paco cura a Villero no le quiera dar de comer. En mi vida, en mi vida iba a pensar que un cura le iba a desear a la gente que se cague de hambre. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Estoy indignada, estoy indignada con lo del padre Paco. ¿Cómo puede ser? Te escucho, Jacobo, estoy sigo caliente. O sea, de verdad no puedo creer, de verdad. Yo no sé que fui en otra vida, pero sí sé que cuando alguien no tiene para morfar, lo primero que hago es ayudarlo. Mirá, me pelié, lo conté en la radio otro día. Me pelié el sábado, me fui de compras con mi hija. Una mujer en una librería preguntó el precio de un libro que me pareció que lo quería. Preguntó el precio, no pudo y le dije a mi hija, se lo vamos a comprar y se lo vas a dar vos, se lo dimos. Lo cuento para contagiar, no para decir, ay, regalo libros o lo que fuere. Y cuando estábamos por Cañitas, yendo a comprar algunas cosas, había una mujer parada en el famoso Coto, que está ahí en Cañitas, al toque del shopping, del solar. Y había una mujer parada con un bebé, que yo calculo que ese bebé, no sé, para mí tenía un mes. ¿Viste cuando ves un bebé chiquitito, todo? Y no me deja mentir, porque había un señor que cuando le doy plata y le compré Nutrilón, digo la marca, a la señora, porque dije, este chico no tiene para comer. Me dijo, señora, me ve y me dice, ah, Viviana, sos Viviana. Sí, no le des de comer a estos negros de mierda, que vayan a laburar, me dijo. Yo estaba con mi hija, que me mira, que lo mira como diciendo, esto es raro. Le digo, mire señor, primero ubíquese, estoy con mi hija, con mi hija, o sea, no tiene por qué escuchar esta conversación. Esto le digo, no son ningunos negros de mierda, y ¿sabe qué? No me importa si la madre a esta altura de trabajo o no trabaja. Hay un bebé que me parece que tiene un mes y que tiene que comer. Entonces digo, si a mí o cualquier persona que pasa por un lugar y ve a un bebé, ese bebé no tiene la culpa de haber nacido, si la madre tiene cinco pibes, tiene diez pibes, no hay educación, no hay cultura, no hay nada en la Argentina. Se rompió todo. Pero digo, si yo estoy caminando, pudiéndome hacerle estúpida y sigo caminando, porque sí, está todo el día esa mujer ahí, y está hace años ahí, y tiene un pibe, y tiene otro pibe, y tiene más pibes, y va a seguir teniendo pibes porque no tuvo educación y no se sabe cuidar. ¿Qué vamos a decirle? ¿A que este pibe se muera de hambre? No, flaco, voy y le compro leche y le doy plata. Y encima le da plata, me dijo, sí, encima le doy plata. ¿Cuál es su problema, señor? Si usted no se la está dando. Una discusión, el sábado a las cuatro o cinco de la tarde, en ese lugar había gente que estaba... Y no me dejan mentir. O sea, me dio impresión la conversación. Por lo menos, déjame que le dé y no te metas. Ahora, que un cura, realmente, que nos pare... El pan de cada día, la hostia, comulgaz, realmente no puedo creer. Y la verdad que si el Papa Francisco se lleva súper bien con los curas villeros, lo que está haciendo el Padre... Mirá si todos los curas villeros, el Padre Pepe, todos empiezan a decir, votaron a mi ley, no morfa a nadie. Chicos, es una locura lo que estamos viviendo en la Argentina. Si yo no entiendo mal, si yo no entiendo mal, este hombre... Perdón, odian a la gente, odian a los pobres, ellos los odian. Si yo no entiendo mal, este hombre tiene la capacidad técnica de perdonarte un pecado. No vos vas, le confesás un pecado, el tipo te lo perdona y se abren para vos de vuelta a las puertas del cielo y no te quiere perdonar el voto. Pero además, los curas... Pero negarle la comida a un pobre es un pecado. O sea, chicos, estos curas no ven como hay gente que revuelve la basura, la gente que en la Argentina come de la basura. Por eso perdieron, porque no defendieron a ningún pobre. Vivi, además, esto es un acto... Recordame la 40% de pobreza. Sí, claro, sí, incluso más. Esto es un acto de discriminación lo que está haciendo. Esto es parte de la prostitución de este sector de la iglesia. No hablo de toda la iglesia, pero es parte de la prostitución porque hay curas K. Y justamente los curas, Vivi, deberían predicar la fraternidad, la solidaridad y, como bien dice Jorge, el perdón. Pero creen más en Néstor Kirchner y en Cristina que en Dios. O sea, me parece un montón. Hay casi 20 millones de pobres y 2 millones de nuevos pobres que nos dejó el ministro de Economía candidato que se quería borrar y que ahora parece que no pide licencias porque le da vergüenza. Pero aparte, ¿cuál es el ejemplo que le das a la sociedad si un cura no le da de comer a un pobre? El rol político de la iglesia siempre... Y encima piden golpe, sangre, violencia en la calle. La verdad que estamos como queremos. El rol político, político partidario de la iglesia siempre es una cosa muy discutida que viene incluso desde antes de los años 70. Vivi, acordate que son el corazón de los montoneros, ¿no? Este tipo de cosas. Pero, digo, uno esperaría que la iglesia pudiera sobrevolar este tipo de conflictividades para hacer ese trabajo tan maravilloso y tan noble que hacen que es tratar de calmar el dolor ahí abajo. Y digo lo siguiente. Nosotros podemos, los 47 millones de argentinos, podemos tener una gran discusión respecto de si el Estado tiene que ser chico o grande. Sí. De cuánto tiene que ser la carga impositiva, cómo vuelve esa carga impositiva, cuál es la calidad de los servicios del Estado, de los bienes públicos, bla, bla. Ahora, en algún momento vamos a tener que dejar de ser una manga de pelotudos sin tecnología de cooperación con el de al lado. Porque si no tenemos la capacidad para cooperar con el de al lado, con los que opinan igual, con los que opinan parecido y con los que opinan absolutamente contrario a nosotros, nunca vamos a terminar de cuajar siendo una sociedad que puede administrar lo que es de todo. Pero Jorge, digo, sabemos todos que se viene un ajuste brutal y que de verdad mucha gente que hoy no tiene para comer no va a tener nada para comer. Y gente que tiene un poquito no va a tener nada. Totalmente. ¿Cuál es el mensaje? Y además no van a caer todos los curas ni los curas villeros por el padre Paco. Pero la verdad que lo que acabo de decir es tremendo. Absolutamente. Yo nunca en mi vida pensé que un cura podía negarle el pan, sacarle el pan de la boca a un pibe porque votó otra cosa o a la familia de ese pibe porque votó otra cosa. La verdad que, de verdad, les pido que me digan cuál es la dirección del comedor del padre Paco porque salvo que él se meta e interfiera, me voy a ocupar yo de que a esa gente por un tiempo le llegue comida. Sí, vamos a ver si finalmente... Es fácil. Levantás el teléfono y a veces la fama o ser conocido te da un montón de ventajas. Si hay que mandarle comida a los pibes del lugar... Soplame, por favor, Flor, o pasámelo, ¿dónde está el lugar? ¿A cuánta gente le dan de comer? Porque hasta capaz que se guardan la comida y no se la dan a los pobres solo porque votaron a otra gente. Eso no es humano. Esto es inhumano al palo. Es inhumano al palo. Si es por falta de fondo la conseguimos, Vivi. ¿Cómo? Si es por falta de fondo la conseguimos. Total. Vos y yo nos ponemos y la conseguimos. Sí. Si es por razones políticas, entonces me parece que tiene otro tinte. Hagamos la salvedad de que el laburo que hace esta gente, amén de esta pelotudez que ha dicho, no he hecho, pero que ha dicho el laburo que hace esta gente es de un nivel de nobleza enorme. Entonces hay que cuidar ese laburo también. La pide que toma merca, quieren a los pobres como rehenes, a los pobres no los quieren, por eso los multiplicaron tanto y hay 20 millones de pobres en esta Argentina. Es increíble. Escuchá ahora hablando de traidores, es una traición, Padre Paco, es una traición lo que usted está haciendo a la iglesia, a sus votos, a todo. No sé, me parece... ¿Cuánto tiempo, te pregunto, Jacobi y a la nadie, ¿cuánto tiempo tiene mi ley para tomar medidas, para que se vean algunos cambios? Es como dijo él, casi son dos años. ¿Cuántos meses? ¿Cómo es? Porque va a ser duro para todos. Por eso recordemos que no estamos en un cumpleaños y que no hay nada que celebrar más que se vayan los K, porque hicieron pelota a la Argentina. Yo te diría sí. Hay que analizar el sistema político por un lado, el sistema político por un lado y la opinión pública por el otro. Si vos me preguntás tiempo hasta que la que va a ser la oposición la empiece a pudrir, ese tiempo va a ser cero, la van a pudrir desde el momento uno, Vivi. Entonces, se van a empezar a caer los aviones, se van a caer los vuelos, no los aviones. Ahora vamos a ir con eso. Se van a caer los vuelos, no van a empezar las clases, es decir, va a haber todo tipo de conflictividades. El punto de mi ley es que no está sujeto a esa conflictividad, sino que está sujeto a lo que decimos siempre, a la tolerancia de la opinión pública, al permiso de la opinión pública. Hay que entender esto. Como vos bien decías, mi ley va a producir una serie de cambios que van a traer dolor social. Mucho. Y lo que hay que tratar de analizar es cuando una persona le pide a otro grupo de personas un esfuerzo que va más allá de la frontera del dolor tolerable. Pero eso lo hablábamos hoy y lo hablábamos antes de empezar el programa y el pase con Leuco. ¿Cuánto tiempo crees vos que el argentino o que un pueblo, que la gente que lo votó puede soportar? Sabemos que con Massa iba a ser peor y que iba a ser imposible. Bomora, este es un pueblo agotado. Este es un pueblo agotado. Es un pueblo agotado. A Cristina el permiso social le duró seis años. A Macri le duró dos. A Alberto le duró tres meses. Los últimos dos presidentes hicieron un solo mandato. Entonces, la opinión pública se está convirtiendo en una máquina de picar carne política que pica carne más rápido de lo que la carne se puede reproducir. Si mi ley lleva a este pueblo a un paso más allá de, insisto, la frontera del dolor tolerable, es como si yo te dijera, Vivi, tenés que ir al traumatólogo. Son 30 sesiones. Quedate tranquila que no te va a doler mucho. Y vos te das cuenta que te empieza a doler. Y en la cuarta sesión abandonás. Y si no abandonás en la cuarta, abandonás en la seis. Pero el tratamiento son 30. Pero vos no lo resistís. No importa si querés o no querés. El tema es que no lo resistís. Yo siempre lo que me pregunto para todos los presidentes, para mi ley, para los anteriores, para los próximos. Para todos. Es hasta dónde van a empujar a la opinión pública. ¿Cómo hacemos para aguantar ese dolor si permitimos cuatro sesiones y nos llegamos al número 30? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aguanta ese dolor? Por más que haya que hacerlo. Sí. Por más que haya que hacerlo, Vivi. Hablabas de Viro. Escuchalo a Viro. Después se arrepintió, pero el tipo se cree el dueño de Aerolíneas Argentinas. Traedores, míralo. Si se quiere cargar Aerolíneas, nos va a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente, va a tener que cargar muertos. Que me anote primero. Si nos quiere meter en cana y abolir el derecho de huelga, detenernos, perseguirnos y gobernar por delito, será Fujimori la historia de la juzgada terminar en cana. Ahora, si hay mesas de diálogo y quieren discutir, tenemos argumentos para discutir, porque los trabajadores ya mostramos que una compañía pública puede generar riqueza. Bueno, esto es claramente una extorsión. Se cree el dueño de Aerolíneas Argentinas. El tipo hoy amenazó con sangre, amenazó con muerte. Esto es profundamente antidemocrático. Pero como yo le decía a Jonathan, para mí que, che, escuchame, todavía no pegó el ajuste brutal. Miley lo habrá llamado Cristina o Máximo Kirchner. Che, gordo, pará, te fuiste al carajo. Era un poquito de... Pará, esperemos a Semana Santa, Tabuenero, todavía no le pusieron la banda al pibe, ya lo querés voltear, pará un poco. Y salió y dijo otra cosa, como que se le fue la mano. Míralo. Pablo, a lo que acaba de decir Miley, ¿cuál es tu respuesta? Mirá, antes que nada te agradezco, porque en el furor y las ansiedades de los medios y por las cuestiones que trae aparejada a cualquier división, tuve una frase poco feliz que sacada de contexto, caería muy, pero muy mal, hasta a mí me cae mal, así que te agradezco la nota, porque tengo que empezar aclarando que Javier Miley ganó con el 55% de los votos en elecciones limpias, sin fraude. Aparte dice que lo sacaron de contexto y literal lo que dijo, lo dijo, que él se quería matar primero, antes que nadie, se quería matar él y después todos los demás. Acá me acaban de mandar la dirección del Padre Paco. Enseguida preparame la foto, ahora quiero preguntarle a... Y vamos, es en Merlo esto, así que vamos a ver qué movida hacemos. Les propongo a ustedes que me ayuden del otro lado y en las redes sociales para mandarle comida a la gente que el Padre Paco le va a sacar de la boca. Contame la amenaza de los gremios ante las privatizaciones que se vienen supuestamente. Vivi, ante todo te digo que el último viró no es el viró verdadero, es un viró falso. Al que hay que creerle es al primer viró. Te voy a decir algo, el gobierno de Milay va a correr con una ventaja si se quiere, entre comillas. Ya conocemos al kirchnerismo en la oposición, lo vivimos cuatro años entre 2015 y 2019. Ya sabemos a la perfección lo que van a hacer. Estos viró de la vida son los del club del helicóptero, son los de las piedras, son los del gordo mortero, son los que fantasean con represión, son los que tienen sueños húmedos con muertos en la calle. Estos son los viró de la vida. Los que no quieren competir, los que no quieren cielos abiertos, los que quieren que vuele muy poquita gente y los que quieren mantener sus privilegios. Mirá, Vivi, Aerolíneas Argentina pierde 353 millones de dólares por año, es un millón de dólares por día. Se subsidia a la clase media alta que vuela en avión en un país con 50% de pobres. Ni hablar de los medios públicos que también los va a privatizar Milay, aunque dudo que alguien, algún privado los quiera comprar. 15.200 millones de pesos perdieron los últimos seis meses los medios públicos. ¿Vos me podés explicar cómo la Argentina con estos niveles de pobreza tiene una agencia de noticias con más de mil empleados? Estoy, tengo el teléfono explotado, explotado, y hay una persona, le estoy preguntando a la persona que me escribe si es, sí. Bueno, estoy hablando con Juan Napoli. Juan Napoli me dice que él va a colaborar, perdón, Napoli, que doy su nombre, pero me parece un gesto maravilloso, de verdad. Sí, 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 tengo clarísimo quién es. Bueno, no sé, chicos, quiere colaborar, no me importa nada. Tengo un montón de gente, ¿qué hay que decirle a Francisco que tiene a los enemigos en la iglesia? Me dice otra persona. Acá me dice otra gente que tengo que ir mañana con una cámara a ver al padre ese, como la gente enojada. Bueno, un montón de gente que me está escribiendo que quiere colaborar. Acá tengo, a ver, acciones solidarias, todo el mundo, bueno, es impresionante la cantidad de gente que colabora. Acá Flor, mi productora, me pone, integrante de curas en opción por los pobres, presidente fundación Isla Maciel, está a cargo de la capilla Beato Enrique Angelelli y compañeros y compañeros mártires, asentamiento Eva Perón en Merlo. A ver, yo le voy a pedir a toda la gente que me está, es impresionante, yo les agradezco un montón. Ahí lo tenemos al padre Paco que no le quiere dar de comer a la gente porque dice que votaron a Mila y que se equivocaron, pero lo que sí les pido, sí, le digo a Juan, ya sé que no es política, Juan, y me pediste que era anónimo, no es política, lo tengo clarísimo, te pido perdón por haberte nombrado, la verdad, tengo un montón de gente, pero la verdad que sabés que así como hay cosas que se le critican a la política y vos me pusiste anónimo, disculpá que no lo leí porque me entraban 20 mil mensajes, la verdad es que también está bueno cuando un político dice, no es política pero quiero ayudar, tenemos que ayudar a la gente de Merlo que no va a comer porque al padre Paco le molesta que los pibes o a la familia de esa gente haya votado, bueno, es impresionante la cantidad a esta, te lo agradezco de verdad Juan, no era mi intención, a veces tengo tanto mensaje, sinceramente, también le pido a los políticos, no hagamos política, a los conductores no hagamos política, la verdad que yo no puedo permitir como madre de una chica de 10 años que los pibes te siento hoy y ya tengo hambre y tienen un montón de comida, imaginate los pibes que no tienen, debe ser traumático, desesperante como el señor que en la calle me paró y me dijo, ¿cómo le das de comer o le das plato o le das la leche a esta gente? Gracias Juan, obviamente que lo iba a aclarar. Voy con uno más y ya estoy, la única manera de poner el país de pie. Es verdad, acá me dice alguien que no sé quién es, la única manera de poner este país de pie es ayudándonos entre todos. Gracias por tus palabras, estoy viendo tu programa, por favor, no me nombres, me dice otra persona, prometo que no voy a nombrar. Está toda la clase política mirándonos y les agradezco porque la verdad que el despelote y quieren colaborar. Bueno, yo les pido a todos a los que tienen mi WhatsApp y si no yo mañana o doy un mail en mis redes sociales y empezamos a juntar comida para la gente, en este caso de Merlo que no quiere, bueno, las madres del colegio de mi hija, en fin, gracias a todos. Esto es Hola Vivi, contá conmigo, abrazo. Bueno, la verdad estoy más que agradecida. A veces sirve la tele para estas cosas. A la gente dice se me retuerce el estómago con lo que estás contando. De verdad, nunca en mi vida como argentina pensé que un cura podía sacarle la comida de la boca a los pibes. Sí, te escucho. La verdad que poneme la foto por favor del padre Paco. Hay un gran punto. Un montón de madres, de padres, gente que quiere ayudar. Y sí, se va a despertar una gran sensibilidad Vivi, porque este es un gran punto de lo que va a pasar y todos lo tenemos a flor de piel. Sabemos que viene algo que es duro. Sí, muy. Y que lo tenemos que transitar como seres humanos más allá, más allá de la pelea de lo ideológico partidario. Lo tenemos que transitar como seres humanos. ¿Ok? Yo siempre cuento lo mismo. Hay un autor muy importante, Arari, que explica que la evolución de los grupos humanos, sociedades, se dedica a él, pero de todos los grupos humanos, depende de una tecnología muy particular. Un grupo la tiene y no la tiene. Esa tecnología es, insisto, la capacidad de los individuos de cooperar entre sí. Me está dejando un mensaje quien es Ezequiel, la mano derecha de Margarita Barrientos y me dice, hola Vivi, que tengo relación con él. Margarita da de comer a 3.700 personas por día. Nunca le pregunta a nadie a quién votó. Chicos, empatía, humanidad, de verdad, ese bebé que yo vi en la calle que lamentablemente vemos tantos y vamos a ver más. No me importa si la madre no se cuidó, si votó a Cristina, si lo votó a Néstor, si votó a Alberto, si lo votó a Massa, ¿qué me importa? Hay un pibe que no come, soy madre. Realmente estoy... Claro, es impresionante la cantidad de mensajes. Me pregunto... ¿Qué tuitea el padre Paco? ¿Qué dice? A ver, lo tengo en mi teléfono. Te escucho, Jorjito, te escucho. No, era yo Vivi porque me pregunto en estas instancias ¿dónde está el INADI? ¿Dónde está el Nodio? Esto es claramente, primero, un mensaje de discriminación INADI, teléfono, y es un mensaje de odio, no odio, teléfono también. Perdón, hasta el 10 de diciembre sigue siendo este gobierno. Sigue cobrando, ¿no? Bueno, claro, porque te perseguían a vos, nos perseguían a todos los que pensábamos distintos y en esto que escribió este padre, este impresentable, permítime que lo llama así, también me está escribiendo un montón de gente, Vivi, para aportar y para colaborar, Vamos a hacer una movida grande para toda la gente del lugar. ¿Pero dónde están esos institutos? Porque acá hay discriminación y hay odio además. Aparte, mirá qué loco, ¿no? Porque está tratando de aclarar mientras se ve que le van llegando mensajes de este programa y le contesta, el padre Paco dice, no, Dante, nosotres, mirá lo que es la inclusión para el padre Francisco Paco Libera, o sea, la inclusión, padre, es darle de comer a la gente que no tiene, no decir nosotres, nosotres seguimos recibiendo al que venga, nunca usaremos las reglas del libre mercado en las cuales no creemos, acá va la segunda parte para que quede un poco más claro, solo pedimos un poco de coherencia, coherencia a un cura que no le quiere dar de comer a la gente porque votó otra cosa, a nadie le pedimos ni el carnet de afiliados, ¿sabe qué? O sea, yo les aclaro que decir nosotres, esas prácticas sabemos lo que tenemos en memoria quienes las hacían y quienes ahora las reivindican, posdata de paso, les que tanto, les que tanto, ay Dios mío, les que tanto critican, es re inclusivo y votaron a mi ley porque no son coherentes si renuncian ya al subsidio al transporte y no siguen chupando de la teta del Estado, ustedes chupan de la teta del Estado por no decir otra barrera, barbaridad, a ver, nosotros, chicos, ¿qué están diciendo? Déjenme de joder a mí, yo le agradezco a la gente, de verdad que empezamos, Jacob, y la Nari me van a ayudar, cuando la gente tiene hambre, se le da de comer, no le podés preguntar nada, y mucho menos preguntarle a quién votó. ¿Qué me importa a mí? ¿A quién votaste, flaco? Perforamos el piso, Vivi, viste que siempre discutimos respecto a si se puede estar más abajo. Sí, siempre se puede estar más abajo. La discusión de lo político. Perdón, la gente, gracias, porque vamos a hacer una movida importante, le vamos a demostrar al padre Paco lo que es tener empatía con el próximo. Lo que pasa es que esto moviliza a tanta gente, Vivi, porque esto trascendió un límite, esto trascendió un límite, lo que hizo este impresentable del padre Paco trascendió todos los límites, yo te digo, no recuerdo haber visto algo así. No, es impresionante. Hay, hay, sí, en el medio me dicen que tenés una primicia de último momento, la Nari. Bueno, tiene que ver con el ministro de Economía, Vivi. Hace un rato Javier Milei... ¿Con el ministro de Economía que tenemos o con el que va a venir? No, con el que va a venir y con el que va a asumir a partir del 10 de diciembre. Sí. Hace un rato Javier Milei dijo públicamente que Toto Caputo, Luis Toto Caputo, quien fue presidente del Banco Central y ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, está en condiciones de resolver los problemas monetarios y cambiarios de la Argentina. ¿Qué te quiero decir con esto? Sí. Que probablemente, muy probablemente, Luis Toto Caputo sea el ministro de Economía de Javier Milei dando por cerrada la discusión sobre Federico Sturzenegger que aparentemente no se puso de acuerdo con Milei en el tema de la resolución de las LELICS. Bueno, mientras tanto, le decimos, no sé si será él o será otro, la verdad que nada, voy a repetir el lugar en el que están y vamos a hacer, porque mi editorial sigue, pero la verdad que esto me... Mirá, tengo el teléfono explotado, ¿no? Y la verdad es que me quedo con esta cosa de tan ignorantes, ¿no? De nosotres, les... Realmente me da mucha vergüenza. Primero, que un cura le niegue la comida a un pobre, como decía recién Ezequiel de Margarita Barbientos, nunca se le pregunta a alguien que no tiene para comer a quien votaste. Y acá, bueno, Dragani, amigos... No, no, esto es kirchnerismo. A ver, cuando nosotros celebramos que se van, entre que nos afanaron la Argentina y miles de cosas, es por este doble discurso y por esta doble vara que tienen. No se le puede sacar... Mirá, me están mandando un montón de curas, de curas, amigos míos, que se sienten indignados. Bueno, bueno, me dicen lo que es el padre Paco que se escuda en el sacerdocio, un cura que usa como hábito remeras del Che Guevara y desprestigia a tantos curas que se rompen el alma ayudando sin mirar a quien estoy tan indignado como vos, me dice muchísima gente de la iglesia. Bueno, la verdad, voy a leer, es impresionante la cantidad de mensajes que tengo. Les prometo que esta noche vamos a armar algo y mañana vamos a decirles cómo donar, porque la verdad es que no puede haber gente que no esté comiendo. Me es difícil seguir, chicos, con cualquier cosa. Están llamando de todo el país. No, no quiero ir con eso, chicos, por cucaracha. Pero, ya que dijo lo de Caputo, gracias Tito Garabal también por tu parte. Vamos con el nombre del gabinete porque si no, voy a cortar. Ya que dijiste, vamos con el nombre del gabinete que tengas del presidente electo de Milay, por favor. Bueno, Vivi, básicamente... Perdón, prometo leer todos los mensajes cuando llegue a casa. Vivi, te decía, porque estoy chequeando información, es impresionante la cantidad de mensajes. Tremendo. Es tremendo. Te digo, un montón de gente que quiere colaborar, pero te respondo lo que me preguntaste. Básicamente, los nombres del gabinete ya los dio a conocer Javier Milay. Faltan solamente algunos interrogantes. Te acabo de dar el del ministro de Economía, Luis Totocaputo, que es, si se quiere, el más importante. Y hay fricciones, y esto te lo puedo decir, con el equipo del PRO, con Mauricio Macri, con Patricia Burrich. Fricciones porque todavía no están confirmados algunos ministerios. Seguridad, Defensa, AFI y AFIP. Esas son las cuatro o cinco áreas que están faltando y que están negociando con el PRO. Atención, porque ahí puede haber novedades. Cristian Ritondo, muy probablemente, sea presidente de la Cámara de Diputados. Le estaría ganando la pulseada a Florencio Randazzo. Bueno, acá les digo, por cucaracha, les digo que no, que no voy a seguir con el orden editorial porque estoy recaliente, porque tengo cosas divertidas. ¿Sabes qué me podés meter, si querés? Lo de Scaloni. Porque también, cómo le rompieron las pelotas a Scaloni, Chiqui Tapia, Masa, ¿viste? Querían que dijeran que votaras a Masa. Todo una zaraza. El tipo era que quiere irse al demonio porque no aguanta más. Nada, eso. Quiero decir que no les alcanza nada. Tenés el tape de Scaloni, dale, mételo rápido, mételo, mételo. El balance, bueno, ahora toca una cosa importante que quería decir, es parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar, necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y... No teníamos más tiempo, lo analizaremos mañana, pero bueno, esto es el kirchnerismo, por eso se van y faltan tan pocos días para que se vayan y que no vuelvan más porque no les importa nada, o sea, más en vez de resolver los problemas de la economía, estaba pensando en que el Chiquitapia y toda esta runfla, el Chiquitapia, si hay una runfla, dos puntos Chiquitapia, para que Messi los apoyaran, una vergüenza. Nuevo vino Chacabuco Chenin Dulce Natural, una botella reutilizable que acompaña todos tus momentos, reutilizable, reciclable, retomable, nueva presentación, infinitas posibilidades, Chacabuco, donde todo empezó. Nueva botella reutilizable de Chacabuco Chenin Dulce Natural, un vino que se adapta a los nuevos tiempos, como vos, Chacabuco, donde todo empezó. Entra en lanación.com El valor de entender lo que pasa. Para el dolor de espalda, dolor de cuello, dolores reumáticos o musculares, Algicler Gel, analgésico y antiinflamatorio en gel de rápida absorción. Algicler Gel se aplica directamente sobre el área afectada, aliviando dolores de guinces, torceduras o contusiones. Pregúntele a su farmacéutico. Algicler Gel, el analgésico y antiinflamatorio en gel de Montserrat y Eclerno. Un día le pedimos al agua que se abriera y como nos hizo caso, empezamos a pedirle más. Le pedimos que baje, que suba, que apague, que encienda, incluso que nos cuide el corazón. y cuando pensábamos que ya no nos podía dar más, llegó Glaciar Más, una nueva línea de aguas funcionales con nutrientes claves que ayudan a tu bienestar. Nuevo Glaciar Más, al agua se le podía pedir más. Un estudiante debe llevarse a casa a una mascota. No comen, duermen y hacen popo en el mismo lugar. Oye, hago del baño en su cama. Les estás hablando. Logré conectar con los niños. Pero son los mejores años, creíme. ¡Eso es increíble! Soy una lagartija. Eso es bueno. No te hagas el digno. Lo único que todos los hombres quieren que suba. Boston Medical Group. Expertos en mejorar el desempeño íntimo masculino. B-Play. Casino online. 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chate en vivo 24-7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con B-Play. Paracetamol Bayer es paracetamol. El que elegí siempre para aliviar el dolor y la fiebre. ¡Pum! Es de Bayer, el laboratorio líder. Y tiene un precio realmente accesible. Conviene. Para, para, cortame todo. No hace falta tanto efecto. Con decir paracetamol y Bayer está todo dicho. Elegí con confianza. Elegí paracetamol Bayer. Follow Follow the sun Personal más flow es más. Más conexión, más entretenimiento, más velocidad, más diversión. Internet 100 megas en tu casa por 5.510 pesos por mes. Más Flow Play sin cargo por tres meses. Pedilo ahora. No lo pienses más. Actron Rápida Acción es tu solución para el dolor corporal. Su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico que te brinda alivio y además la potencia antiinflamatoria que necesitas para que el dolor desaparezca. ¿Tenés dolor corporal? Tenés Actron. Actron. Alivio que calma. Disfrutar la primavera es parte de tu mundo. Vení a Musimundo y llévate los mejores productos en hasta 12 cuotas livianas con tu tarjeta de crédito. Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com Musimundo parte de tu mundo. Te lo dijimos y cumplimos. Loto Plus está más cerca desde que solo necesitas tus seis números para ganar. El pozo más grande de Argentina es más fácil de jugar y ya entregamos más de 4.600 millones de pesos en premios a miles de nuevos ganadores. Y prepárate porque esta semana el pozo es de más de mil millones de pesos. Loto Plus a cruzarlo de dos. Está bien ser tal como sos. Como José que calcula siempre para 10 cuando son 3. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto con su doble acción antiespasmódica y analgésica actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. Llegó el Black Friday a Mercado Libre. Y hay oportunidades increíbles. Hasta 30% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés en miles de productos. Y todo eso con envíos en 24 horas. Mercado Libre. Los Toris son narco japoneses con mucha resistencia. La Nissan Frontier también. Por eso ahora tiene un año más de garantía. Poxipol le da una vida más a tus cosas. Poxipol uniones que resisten más. Este es el nuevo Thermacitrus. Rico, fresco y en envase de plástico 100% reciclado. Porque esto es parte de la esencia de Therma. Explorá y animate a descubrir las nuevas sensaciones de Therma. Ahora en botella de plástico 100% reciclado. Confía en Megaflex el especialista en impermeabilización. Con Megaflex la humedad no existe. Pleno siglo XXI y los humanos siguen tirando los envases en todos lados. Después la bestia soy yo. Usemos botellas retornables no descartables. Nueva Patagonia del litro retornable para colaborar con la naturaleza que sí existe. En Navidad los clientes siguen con la danza del me lo llevo o no me lo llevo. Por eso hace la fácil con GetNet la plataforma de cobros y servicios que acepta tarjetas de crédito débito prepagas billeteras virtuales y ofrece promociones y cuotas GetNet cobras sin vueltas para mí esa parrilla está muy baja se te va a arrebatar te entró humo Coltix Advance Coltix Advance el descongestivo y lubricante ocular único con doble acción para aliviar las molestias oculares Coltix ojos frescos siempre pedí que te depositen en el suelo de Santander como ella para llegar mejor a fin de mes Santander queremos ayudarte cicatrizar es más que cerrar heridas porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel el cambio que dejan en nosotros es imborrable y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida está Bepantol regeneradora que ayuda a cicatrizar tu piel Bepantol sanar de adentro hacia afuera solo una pica raza fuerte puede enfrentar lo imposible esta es nuestra tierra disfrutar la primavera es parte de tu mundo vení a Musimundo y llévate los mejores productos en hasta 12 cuotas livianas con tu tarjeta de crédito te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com Musimundo parte de tu mundo ¿Sabías que tu vuelo Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubrí la clase turista premium con más entretenimiento más espacio y comodidad volá otro nivel por muy poco más Europa más cerca tuyo Bueno, nos vamos en el corte anote esto porque lo veía el padre Paco hablando en inclusivo el lenguaje inclusivo no incluye a los pobres no humillen más al pueblo no sean capaces de sacarle la comida de la boca a la gente y mucho menos a un niño ojalá que Dios los perdone son unos traidores a la patria tengo la buena noticia del día faltan exactamente 18 días para que todos estos traidores a la patria odiadores de pobres se vayan chau hasta mañana chau 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 chau